Pan de maíz amapola. Un delicioso y calientito pan, suave y con mucho sabor que puedes comer solo o acompañarlo con un cafecito. Estos empaques están disponibles en diferentes tamaños de 1, 2 y 5 libras, con una nueva imagen y la calidad de siempre. Hoy estaremos utilizando la harina de maíz y la harina de trigo para todo uso de nuestra marca amapola. Puedes conseguirlos en la mayoría de los supermercados en Puerto Rico y en algunos estados de los Estados Unidos. Estos son los ingredientes. Una taza de harina de maíz amapola. Una taza de harina de trigo amapola. Una taza de azúcar. Cuatro cucharaditas de polvo de hornear. Una cucharadita de sal. Dos huevos. Una taza de leche. Ocho cucharadas de mantequilla. Y una cucharadita de vainilla. Precalienta el horno a 350 grados Fahrenheit. Esta receta la puedes hacer a mano, pero hoy vamos a estar utilizando una batidora eléctrica. Bate la mantequilla hasta que esté cremosa. Puede tomar algunos 3 a 5 minutos. Limpia los bordes del tazón con una espátula. Luego, agrega el azúcar y continúa batiendo por algunos 3 minutos. Añade los huevos uno a uno. Debes esperar a que se disuelva el primer huevo para añadir el próximo. Recuerda limpiar los bordes del tazón con una espátula. Esto ayuda a que la mezcla quede uniforme. Y le añadimos la vainilla. Combina los ingredientes secos. La harina de trigo amapola. La harina de maíz amapola. La sal y el polvo de hornear. Mezcla bien. En velocidad baja, añade una tercera parte de la harina a la mezcla. Y luego una tercera parte de la leche. Vas alternando la harina con la leche hasta terminar los ingredientes. No debes sobremezclar. De lo contrario, el pan de maíz nos puede quedar muy duro y no queremos eso. Engrasamos el molde para pan. Ponemos papel de hornear. Y agregamos la mezcla del pan de maíz. Damos unos pequeños golpecitos para acomodar la mezcla. Horneamos por 30 minutos aproximadamente. Dejamos enfriar un poco antes de sacarlo del molde. ¡Mira qué rico! ¡Mira qué rico! Aprovecha que está calientito. Úntale mantequilla y disfrútalo solo o acompáñalo con una tacita de café. Cuéntanos qué te pareció esta receta y cuál te gustaría aprender a hacer. Suscríbete a nuestro canal para más recetas. Amapola. 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 Amapola.